¿Ir a la escuela o quedarme en casa? Mi mamá no me dejaría quedarme en casa. Entonces, ni modo. Oye mamá, ¿podrías llevarme a la escuela? Claro que sí hijo, deja voy a encender el auto. No, olvídalo mamá, mejor caminaré. Qué bueno, así ya no gasto gasolina y sirve que haces ejercicio porque ya estás gordito, ¿eh? Hola César, ¿quieres ir a tomar algo? Monse, por supuesto que sí, me has gustado desde el kinder. Perfecto, nos vemos entonces. No, olvídalo, estaré ocupado. No, no te dije cuándo. Todos los días estoy ocupado. César, saldremos a tomar algo, ¿quieres venir con nosotros? Al fin, algo que no cuesta, pero por supuesto Oscar, vamos. Amigos, miren lo que encontré, esta caja, está bonita, ¿no? ¿Para qué la quieres? Es bonita, la voy a abrir. César, mira tus gemas. Amigos, miren, encontré esta caja, es bonita, ¿no? ¿Qué quieres eso, César? Me gustó, así que la voy a abrir. César, tus gemas. ¿Pero qué? ¡Ciérrate! Oye César, préstame esa caja. No, a mí. Lo lamento amigos, es mía, no se la prestará nadie. ¿Qué pasa si la abro de nuevo? No manches, cada que la abro me da más. Familia, vámonos de vacaciones. Hijo, tienes demasiados diamantes, claro que sí, vámonos. Ahora sí haré todo lo que se me plazca. Empecemos. Fueron unas vacaciones fabulosas. Sí, 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 carnal, ya te la sabes, cállate con todo lo que traigas a la voz. Pues, ¿cómo ves que no me la sé, perro? Oye, Monse, ¿aún quieres salir conmigo? Por supuesto que no, me rechazaste, ni loca. ¿Y si te llevo a conocer a Bad Bunny? Eso jamás podrías hacer. Bad Bunny, bebé, 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 Bad Bunny, bebé. Bad Bunny, te amo, eres mi todo. Claro que sí, César, salgamos a donde quieras. Vaya que he gastado mucho, necesito abrir mi cajita de nuevo. ¿Qué? Bad Bunny, bebé, bebé, bebé.